La idea de esta clase de hoy, de esta clase de charla café, es qué pasa en función de los datos que nosotros tenemos, de la encuesta que hemos hecho, qué pasa si no tengo nada, no sé cómo elegir un proyecto, qué hacer, una vez que lo elijo, cómo sigo. Bueno, una vez que uno tiene un proyecto, y yo le diría que aquellos que están teniendo dudas, porque me han mandado algunas consultas que están teniendo dudas, elijan cualquier proyecto, cualquiera que le guste, que lo pueda mejorar, y salgan de ese loop, porque si no, no van a arrancar más. Elijieron el proyecto, aplicamos una técnica creativa, le encontramos una mejora, le hacemos una mejora, y a partir de ahí, todo el trabajo se desencadena con las herramientas que están en las clases. Árbol del problema, mapa mental, mapa de empatía y canvas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, eventualmente ir y reforzar la clase, volver a verla, y con eso van a reforzar los conceptos para poder hacer. Todo esto ya está formateado en un documento, que lo tienen, y lo único que tienen que hacer es empezar a escribir y a desarrollar sus temas en ese documento que luego va a ser el que nos van a mandar, para que lo evaluemos, y posteriormente lo van a tener que rendir. Bien, hoy, como decía la profe, ya está cargado desde ayer, cómo hacer un picheo, cómo hacer un pitch, con un bonus track muy interesante, de una persona así como Sol, que está en Estados Unidos, una periodista, y estuvimos charlando de cómo poder hacer un buen pitch, así que el bonus track es una entrevista con ella. Bien, entonces, profe, ¿qué hacemos acá? ¿Profe, yo? Sí, por supuesto. Bueno, lo que vamos a hacer acá, lo primero que hacemos es armar un grupo. Si voy a trabajar solo o sola, ya lo decido, me quedo con esa idea, y si no, alma un grupo de hasta tres personas. Esto es desde cero, ¿cómo hago desde cero el trabajo final? Desde cero, bien, descargamos los documentos. Me descargo los documentos, los dos que hay, uno tiene ocho proyectos, me leo los ocho proyectos, y el otro tiene qué tengo que ir haciendo, y lo voy a ir llenando a medida que lo voy completando. En el mismo documento, no tiene que hacer nada más. Nada más. Hay que confiar, solamente completar y mandar. Bueno. Yo lo que diría es que si a esta altura no hay, no tiene nadie un proyecto, elijan y cierren el tema, elijan uno de los que está ahí, y ya cierren el tema. Entonces, bien, es lo que estábamos haciendo ahora. ¿Cómo seguimos? Bueno, elegimos tema, ¿cómo sigo? Le aplico una técnica creativa de las que aprendimos. ¿Cuáles aprendimos? Brain Gritty, lluvia de ideas, Scamper, futuro deseado, invertido, analogías, seis sombreros para pensar. Yo les sugiero, personalmente, que trabajen con Scamper, que es muy práctica, sale enseguida una idea, o con seis sombreros para pensar. Me parece que son las dos, o futuro deseado, las tres que pueden ser las más rápidas para trabajar, las más directas. Le aplico una técnica creativa y me va a salir una mejora. Esa mejora que le voy a dar al proyecto, puede ser muy grande o puede ser muy pequeña, pero tiene que ser propia, tiene que ser mía, tiene que ser una mejora a ese proyecto. ¿Qué puedo mejorar, profe, de ese proyecto? ¿Puedo mejorar cómo acceder al proyecto? No, no, ahí yo estaba leyendo que Santiago, lo que propone aquel que no tenga ningún proyecto, que elija el que menos le gusta, está buena esa, que elija el que menos le gusta y que proponga una mejora que a él le guste y haga que el proyecto le cierre. Esa está buena, es una buena idea. Está buenísimo, Santiago. Bien, bueno, a ver, todo esto está subido en las clases, eso es un repaso, todo esto está subido en las clases, todas las técnicas, así que en función de la que vayan a aplicar, está bueno ir y repasar luego la clase. Claro, la clase Técnicas Creativas 1 y la Técnicas Creativas 2 está en todas las técnicas. Seguimos, profe, entonces. Le aplicamos una técnica creativa y vamos a ver entonces cómo funciona una técnica creativa concreta en un ejemplo. ¿Lo pasamos, profe? Sí, vamos a hacer un scamper. El proyecto es el proyecto Pietá, es aquel que en base a un diseñador eligen los reclusos de los penales de Lima y utilizan para hacer prendas de diseño, que tienen, bueno, tienen cierta prestancia y anda muy bien ese proyecto, así que vamos a hacerle el scamper a este proyecto. ¿Cómo se haría? Dan de cuenta que eligieron ese proyecto y le van a aplicar esa técnica. Vamos rápido, profe. Perfecto, nosotros tenemos entonces, vamos a utilizar la técnica creativa scamper para el proyecto Pietá Moda de Perú. Moda que se hace dentro de los servicios penitenciarios con reclusos carcelarios para que puedan reinsertarse en la sociedad y tener una posibilidad laboral. La S de sustituir es, ¿qué puedo yo sustituir del proyecto para que sea mejor? Bueno, voy a sustituir, nosotros elegimos en nuestro caso, sustituir la ropa por alpargatas. Vamos a diseñar alpargatas también. Alpargatas Pietá. ¿Qué puedo combinar de este proyecto con otros para que sea mejor, más productivo, más práctico, más barato, etcétera? Vamos a combinar las alpargatas con bordados manuales. ¿Qué puedo adaptar? ¿Qué puedo adaptar de otros proyectos a este? Voy a adaptar el sistema uno por uno de TOMS, el que vimos en Emprendedores Sociales, que vendía un par de alpargatas y con eso podía donar un par de alpargatas a las personitas que no tengan con qué calzarse, ¿no es cierto? ¿Qué puedo maximizar? ¿Qué haría más grande del proyecto? Y yo haría números más grandes de lo normal. Empezaría del 44 en adelante, o haría todos, pero haría del 44 en adelante también. Proponer otros usos. Puedo proponer vender la marca como franquicia para otros productos. ¿Qué puedo eliminar del producto o del proyecto? Y voy a eliminar los cordones por velcros. ¿Qué puedo reordenar? Perdón, ¿qué puedo reordenar de la producción? Y bueno, no veo, profe. Bordaría las telas y luego les daría diseño. Perfecto, bordaría primero las telas y después con esa tela genero los diseños. Perfecto. Así que de esta manera hemos hecho un scamper con una de las técnicas creativas. Vamos a trabajar con ese ejemplo entonces. Vamos a hacer entonces ahora el árbol de problemas del proyecto Prieta. Vamos, profe. ¿Qué ponemos en el centro del árbol de problemas? El problema central es cómo reinsertar socialmente a esos internos. Bien, perfecto. ¿Qué problemas en las causas? Las causas que están bajo tierra, que no siempre se ven, que son la verdadera razón de que ese problema exista. la invisibilización social de los internos, la falta de políticas públicas, la falta de recursos económicos permanentes para estas políticas. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que está en los frutos? ¿Qué es lo que aparece en la copa de este árbol? El abandono familiar y social puede aparecer, no es necesario. La depresión seguramente va a aparecer, la falta de horizontes seguramente va a aparecer, la apatía en las personas, la reincidencia puede llegar a aparecer. Perfecto, tenemos el árbol de problemas, lo ideal sería tener un mapa mental para ver todas las actividades que tenemos que hacer y las actividades que son importantes. Perfecto, en el mapa mental en el centro ponemos el tema principal, que es la reinserción de los internos. Luego, ya en los segmentos que llamamos A, que son los principales que se desprenden, ponemos la dignificación laboral, la moda, la reinserción social y la confección de alpargatas. Luego, de eso se desprenden a su vez conceptos secundarios en forma de rama de árboles. Y también se pueden desprender terciarios, si ustedes quieren y lo necesitan, para organizar y ir ordenando el discurso que podamos ver en un solo pantallazo de qué se trata el proyecto. Acá ponemos en dignificación laboral, jornadas asalariadas, o sea que van a tener un pago por esas jornadas. Y así seguimos. Bueno, hasta acá, profe, tenemos el tema, la mejora, con la técnica creativa elegida, el árbol de problemas y el mapa mental. Ahora tenemos que hacerle el mapa de empatía a la persona que imaginamos que va a recibir nuestro proyecto. Pero primero tenemos que entender bien qué es un mapa de empatía. Bueno, ahí tenemos a Sol, que nos va a explicar, en cierta forma, cómo tener en cuenta para hacer un mapa de empatía. En realidad, todo. Vamos de cero, Sol. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Pero todo muy bien. Por la invitación. Ya sos parte de la cátedra. Mirá que segundo cuatrimestre ya virtual. Probablemente, probablemente tengamos algunos alumnos de otros países, así que... Buenísimo. Bueno, ya en algún momento me harán caso y ya tendré esta cátedra en inglés para que ya la vamos a internacionalizar totalmente. Dale, en inglés y en portugués la podemos hacer. En portugués seguro, con voz seguro. Está bien. Bueno. Bueno, ¿cómo andan los chicos? ¿Todo bien? Me sorprende a mí la convocatoria que tiene este espacio. Y no, que igual está muy baja. Los sábados, temprano. Está muy baja. Está muy baja. Están remolones. Pero bueno. Hace frío. Bueno, bueno. Vamos a activar. Cuando vengan a rendir el... Ya cuando aparezcan las fechas vas a ver cómo empiezan a venir todos. Hace frío y estamos viviendo una situación medio jodida y particular también, ¿no? Exacto. Pero bueno. Bueno, ¿qué hacemos con el mapa de empatía? ¿Qué hacemos con el mapa de empatía? Bueno. ¿Para qué sirve? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué se nos puede ocurrir hacer un mapa de empatía? La vez pasada tuve unos minutitos, ¿no? Pocos para hablar sobre el mapa de empatía. Pero en realidad lo que está bueno de esta herramienta es primero que es una herramienta iterativa. Que creo que es un concepto que los profes ya les deben haber comentado. Que se usa mucho en innovación y en creatividad. Y significa que como el resto de las herramientas que utilizamos no es lineal, digamos. Si bien es recomendable usar en determinados momentos por su utilidad, es una herramienta que podemos estar consultando y rehaciendo todo el tiempo y que nos sirve en las diferentes instancias de nuestro proyecto. Entonces, nos sirve en un momento inicial, digamos, como para poder entender un determinado segmento de público. A ver, el mapa de empatía siempre se hace en relación a un segmento de público en particular. Yo no lo hago sobre toda la gente del mundo y su relación con un determinado problema. Lo hago con un determinado segmento de personas. Y lo defino, digo, bueno, voy a analizar la relación con los residuos o con la basura de las mujeres de entre 20 y 50 años que viven en tal lugar. Y a partir de ahí empiezo a pensar, mientras más específico sea la definición del público, como dijimos la otra vez, después más fácil me va a hacer a mí encontrar posibles desvíos o posibles problemas o cuando algo no esté funcionando como lo esperaba en mi proyecto, más fácil va a ser detectar ese problema, poder volver atrás y poder encarrilar de nuevo, digamos, el proyecto. El ejemplo que dábamos el otro día es, si yo pienso en que para todo el mundo el canal de entrega de un determinado producto o el canal de comunicación de determinado producto es Instagram y quizás me esté perdiendo ahí como un universo desconocido y por ahí Instagram sirve para los jóvenes de entre tal y tal edad, pero los señores, los adultos mayores, digamos, se conectan a través de otros canales, que pueden ser Facebook, que puede ser otro. Entonces, mientras yo más específico tenga ese público, más voy a poder conocerlo en profundidad y después mejor voy a poder entender qué es lo que está pasando con el proyecto. Entonces, la otra vez lo que dijimos es que el mapa de empatía siempre está bueno en el momento de tener que definir la solución, cuando yo todavía no tengo definida mi solución y yo recién estoy empezando a dimensionar y a entender el problema, está bueno hacerlo sobre un público específico y en relación a mi problema. Entonces, si el problema que yo detecté, por ejemplo, vamos a trabajar sobre un caso concreto, así podemos hacerlo con darle toda la vueltita y que se entienda. Entonces, voy a inventar un caso, no sé. Una mamá y un papá que viven en Capital Federal, que tienen a su hija mayor, que tiene unos 14 años, y que, bueno, está empezando a tener ganas de salir a bailar, obviamente, a la noche, como cualquier adolescente, y como padres primerizos tienen algunos reparos o algunas inseguridades o tienen miedo. Lo estoy súper inventando, ¿eh? La verdad, estoy haciendo medio el camino. Dale, dale, Sol, dale, dale. Entonces, bueno, la idea es ponerse a pensar en esos padres de esa, de esa, viven en Caballito, vamos a inventarles un barrio, de esa chica que para que ellos siguen viendo como una niña, pero que en realidad no lo es, ya es un adolescente, ya tiene intereses propios, bueno, los padres me entenderán. Yo no soy madre ni padre, pero estoy tratando de ponerme en los zapatos de mis padres en aquella época. No. Entonces, bueno, ¿qué piensan y qué sienten? ¿Qué café? Silencien los micrófonos, por favor, porque estoy escuchando conversaciones de alguien ahí en el fondo. ¿Qué sienten y qué dicen? Bueno, sienten que tienen una nena, pero en realidad no la tienen, tienen una adolescente y eso les genera un montón de conflictos, tienen miedo, no quieren limitarla en sus libertades, pero tampoco se quedan tranquilos si ella sale y vuelve a cualquier hora, pero también, ¿qué ve? Ve que los padres de otras chicas ya tienen como el problema totalmente resuelto y no les preocupa eso, entonces su hija a la vez ve que sus amigas salen y salen sin ningún tipo de problema ni de reparo y la dejan hasta cualquier hora, entonces los padres de esta chica que recién está por empezar a salir está como en ese tira y afloje entre no cortarle las alas a la hija y no ser padres castradores, digamos, pero que la hija también pueda estar segura. Entonces dice, bueno, la puedo mandar en un taxi, que vuelva en un taxi, pero es todo un presupuesto, es caro, las distancias son grandes, también está el problema de, bueno, ¿a qué taxi se sube? ¿Cómo sé que el taxi al que se sube la va a llevar a donde quiere llegar y la va a traer de vuelta a casa? ¿Y qué pasa si se vuelve con alguien en un auto y esa otra persona tomó y tiene alguna acción? Bueno, todas estas cosas son las cosas que ve, que siente, que escucha, a la vez también transmite algunos miedos a la hija, ese ya sería otro mapa de empatía también, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, sería un mapa de empatía diferente, que habría que rehacerlo. Pero bueno, esto tiene que ver con un poco qué piensa, qué siente, qué escuchan los padres de esta chica. A ver, ¿alguien quiere sumar? Tenemos ahí padres y madres que... Me gustaría compartir qué escucha, qué ve, qué siente a la hora de que los hijos adolescentes quieran salir. Dicen que es un problema muy real, están hablando ahí que es un problema muy real. Sí, ahí escucho. Bueno, bueno, ¿y qué ve? A ver, vos hablame. Te puedo dar un caso que pasaba las noches con, yendo y viniendo a buscar que los cumpleaños de 15, esto, lo otro, después el boliche, y bueno, todo un tema, todo un tema. Pero está bueno, quizás cuando, si van a ver la clase de picheo, hay un ejemplo donde hay una asociación de chicos que se arman para cuidar, es otro problema, ¿no? Cuidar los hijos de padres separados para que los padres puedan salir y tener su recreación. Está bueno eso también, armar esos mapas de empatía. Pero bueno, en estos casos, a ver, ahí están, está apareciendo angustia. Los padres pueden ver o escuchar en las noticias las cosas. Eso, claro. Eso, ¿qué escuchan y qué ven? Ven la televisión, escuchan el noticiero, pasan un montón de cosas con las chicas, es inseguro, hay robos, hay abusos, es como un escenario hostil para las mujeres, para las mujeres jóvenes. El escenario y el entorno que es imposible de manejar es dentro de los lugares, con determinada gente, con determinadas organizaciones, con la oferta al consumo de determinadas cosas. Es decir, todo eso uno no lo maneja, pero piensa, siente, lo escucha, y bueno, ahí tenemos toda una serie de insumos. La etapa de empatía es muy importante. Bien, ya hice un poco un resumen y algunos punteos vinculados específicamente al tema de los traslados. Entonces puse, bueno, ¿qué escuchan y qué ven los padres? Que la noche es peligrosa, que salir de noche es inseguro, ¿qué siente o qué piensa? Bueno, teme que le roben, teme que alguien se las lleve, teme por su integridad física en las idas y en las vueltas a los lugares. ¿Qué hace entonces? ¿Cómo procede? Y está toda la noche atento al teléfono, no se queda tranquila, ven el celular, cuál fue la última hora de conexión de WhatsApp de la hija. Se levanta a las 5 de la mañana para ir a buscarla a 35 cuadras, a no sé dónde. Bueno, todo eso afecta también, ¿no? En calidad de vida, en carga mental, en la tranquilidad de los padres. Entonces, bueno, con todo este mapa de empatía, lo que me parecía interesante es ver, bueno, ¿quién se apropia de esto y quién a esto le ha encontrado una solución? ¿Hay alguna solución a esto? O al menos parcial, o alguien que haya detectado ahí un nicho, y algunos lo estén resolviendo. Bueno, no digo que para todo el mundo, pero sí para un segmento de personas. No sé si tanto en este país, pero en otros mucho más. Tenemos a Uber, ¿no? Y Uber, bueno, Uber es uno de los casos. Uber, que Uber para este tipo de casos, por ejemplo, esto del gasto de plata, por ejemplo, ay, bueno, me tengo que gastar 500 pesos para irme a 35 cuadras, 500 pesos para volver. Bueno, no, lo que Uber te ofrece es una tarifa dinámica basada en la demanda, y también te da la oportunidad de poder compartir el viaje. Entonces, tres, cuatro o cinco personas pueden marcar una ruta, ir subiéndose en el medio de esa ruta, y podés terminar compartiendo con tres o cuatro personas el viaje. El tema de la seguridad, digamos, de, bueno, ¿a qué auto se va a subir? Uber controla dónde se encuentra el auto. Eso, Uber tiene identificado y geolocalizado dónde está el auto. Uber te dice el nombre de la persona que va a ir a buscar, el nombre de la persona, la patente del auto, y también te da un scoring de cómo está puntuado el chofer que va a acercarse a tu casa a buscar a tu hija. Uber acepta tarjeta de crédito en muchos casos, entonces la gente no tiene que estar, digamos, disponiendo de dinero en efectivo para poder pagarlo, incluso puede evitarlo de la tarjeta de crédito de la mamá o del papá, de la chica. Puede pagar con un código QR también. Claro, claro. Eso, ahí están participando los chicos, estoy leyendo. Hay una aplicación para la ubicación del celular, podemos pagar los padres desde nuestra casa. Entonces, bueno, es una aplicación que a un determinado segmento de mercado y segmento de público viene a darle una determinada, o sea, Uber igual es muchísimo más amplio, pero digo, todas estas propuestas o agregados de valor que tienen están orientados, digamos, a necesidades puntuales y a problemáticas y a dolores, como le dicen ellos, que fueron encontrando en sus públicos. Después, no sé, para algún tipo de público un poco más VIP y que pensaron que quería viajar cómodamente y con amenities, bueno, vos entras, ahora debe haber alcohol en gel, por ejemplo, en todos los Uber, por ahí te convidan algo para tomar, o algo para comer, en algunos hay libros, bueno, hay lugares donde está como muchísimo más desarrollado también. No estamos diciendo ni que Uber sea bueno, ni que sea malo, ni que su competencia sea leal o desleal, hay mil cosas que podemos discutir sobre Uber, pero sí es verdad que ha sabido entender como algunos puntos ahí débiles del sistema de transporte semipúblico, digamos, que teníamos hasta ahora, que lo ha sabido leer y que da, digamos, soluciones a todos estos problemas. Perfecto. ¿Ustedes creen que los padres de la chica esta podrían estar un poco más seguros con Uber? Yo creo que sí. Bien. Entonces, si yo ahora me centro, porque la duda que tienen los chicos es cómo armar el mapa de empatía de su proyecto. Entonces, está claro todas las preguntas. Bien. En el centro, nosotros nos ponemos entonces con el problema. Con el problema, sí. Con el problema. ¿Está bien? Sí. Acá tenía, bueno, acá tenía lo que nosotros les hemos dado. Esto que está acá es tal cual como se lo hemos dado en el proyecto. Sí. Y es lo que tienen que ir haciendo ellos, ¿no? Entonces, un mapa de empatía normalmente, ¿con cuántos siten estamos bien como para poder identificar nuestro problema? ¿Qué pincisiente? ¿Dos o tres siten? No, no sé si hay una cantidad. A mí me parece que es más la calidad de la reflexión que la cantidad. Puedo tener siete y que sean más o menos todo lo mismo y no estar indagando demasiado. Yo lo que recomiendo, y le recomendé también a una de las chicas que me escribió un mail, es que esto, aparte de ser medio deductivo, digamos, de nosotros ponernos en el lugar del público, que está bueno también si uno puede hacer una entrevista o charlar con alguien que realmente piense que puede llegar a ser su segmento de cliente. Para entender también, digamos, desde los pies reales de otra persona, cómo esto funciona. Porque yo desde mi lugar puedo tener un montón de sesgos, no, no es fácil ponerse en los pies de un otro con una concepción del mundo ya construida por años. Es como muy subjetivo ese abordaje. Entonces, mientras yo más cerca de la realidad esté, mejor. Entonces me parece bastante interesante poder charlar con gente. Y ojo, que este ejercicio no es bueno. ¿Qué oís? ¿Qué ves? ¿Qué pensás? Porque seguramente no sea muy rico la encuesta. Me parece que hay que profundizar un poco en una entrevista que no sea cerrada, digamos. Que sea semiestructurada y que no le da bueno. Como decíamos recién con el problema del traslado. ¿Tenés hijos adolescentes? Sí, bueno. ¿Cómo se manejan con las salidas nocturnas? ¿Te quedás tranquila? ¿No te quedás tranquila? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo sería mejor? ¿Cómo te quedarías tranquilo? Porque ahí también nos van tirando, digamos, letra para después poder pensar en la solución. Exacto, la solución. Si a vos te dicen de qué manera se quedarían tranquilos, uno ahí ya va pensando. Bueno, este problema es así, los dolores, se le dice dolores, ¿no? O las preocupaciones de mi cliente son estas y esperaría sentirse mejor de determinada manera. O sintiendo determinadas cosas. Y después, ahí está como nuestro ingenio de ver, bueno, ¿cómo hago yo para provocar ese determinado sentimiento o estado de seguridad en un otro? A veces no es material. Es importante, después revisen la pirámide de Maslow. Yo a veces en las clases las doy, pero la pirámide de Maslow tiene que ver, digamos, con las motivaciones de las personas. Que no siempre tienen que ver con un bien, no siempre tienen que ver con el dinero, no siempre tienen que ver con cuestiones materiales, sino que hay cuestiones mucho más subjetivas vinculadas a los lazos familiares, a la seguridad, al reconocimiento, al prestigio, que también tienen que ver con las motivaciones de las personas. Exacto. Vos sabés que la otra vez intercambié con la profe justamente algunos temas de las pirámides de Maslow, como para empezar a introducirlos, porque nosotros no estábamos dando esos temas, pero me pareció muy interesante. Así que el segundo cuatrimestre vamos a empezar a incursionar como para darle mayores elementos. Bueno, profe, si a ustedes les parece... Acá quiero responder una duda. Acá me dice Jimena que en el centro del mapa de empatía tenía entendido que van los destinatarios del proyecto y no el problema. Eso es verdad, puede ser así, como dije recién, el mapa de empatía puede usarse en varias instancias del proyecto. Nosotros lo que proponemos es que estén los destinatarios del proyecto en el centro, pero que esté también su vinculación con el problema. Porque hay veces que el mapa de empatía se hace solamente para conocer al público objetivo, ¿no? Sin pensar en el problema. Se lo utiliza de esa forma. Pero es muy amplio. O sea, ¿qué piensa, qué siente, qué oye, qué dice, en función de qué? Sí, sí, es muy amplio. O sea, atravesado por cuál dimensión. Entonces, lo que yo les propongo es trabajarlo en relación al problema, también para acotar un poco ese largo proceso y que ustedes puedan trabajar sobre algo mucho más concreto. Porque si me tengo que poner a pensar qué piensa, qué dice, qué oye y qué ve hoy una joven de 16 años, uy, tengo infinidad de cosas. Bueno, pero en relación a qué? Entonces ahí lo acoto un poco. Me centro en el público, en mi público destino, el que yo creo que tiene el problema. Y lo que me pongo a pensar es, bueno, ¿cómo se relaciona con este problema en particular? Después puedo hacerlo de nuevo, una vez que yo ya tengo identificado el problema y que yo ya tengo identificado el público, si quieren puedo hacer de nuevo ese mapa de empatía, por ejemplo, orientado en la comunicación. Bueno, ¿de qué manera se comunica y recibe información este público determinado? Y ahí yo ya puedo pensar, digamos, a través de qué canales le voy a hacer llegar mi propuesta. Pero siempre intencionado el mapa, como atravesado por una dimensión de la que yo después pueda sacar información valiosa. ¿Se entiende eso? Ah, buenísimo. Bueno, profe, si les parece, yo creo que quedó muy claro, igual esto queda grabado y pueden empezar a repasar estos puntos. Avanzamos, profe, si les parece, Tol. Sí. La verdad, muchísimas gracias. No, por favor. Sol, quedó muy claro. Este sábado te liberamos. Bueno, cualquier cosa igual me escriben y conversamos, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo ya les deje el email. Ahí lo escribo de nuevo acá. Gracias, Sol, ahí te están agradeciendo todos los chicos y las chicas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros siempre y prontito te vamos a volver a ver. Prontito nos vamos a volver a encontrar. Bueno, listo. Gracias, Sol. Les mando un beso. Chau, chau. Bueno, Sol, gracias. Nos estamos viendo. Espero que han de bien todo bien ahí en el ministerio. Todo bien, todo bien. Mucho trabajo. En cualquier momento van a tener noticias nuestras también, así que espero. Sí, ahí vamos a estar. Sí, listo. Nos vemos. Espero. Bueno, gracias Sol. Muy clara, te dicen. Muy clara. Muchas gracias. Bueno, me alegro. Obviamente, si querés quedarte en nuestra charla café, te servís un cafecito de ahí. Vale. Bueno, profe, ¿qué pasó con el canvas tenemos ahora? Bueno, íbamos a trabajar con el ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo que pusimos para esta presentación, que es Pietá, la ropa hecha por internos penitenciales, o sea, reclusos, en los servicios penitenciales en las cárceles de Lima. Vamos a ver qué es su modelo canvas. Su modelo canvas es un lienzo, una pintura, es un modelo de mi proyecto o mi negocio visto en un solo pantallazo de una sola vez. Y además, como dijo Sol, es iterativo. ¿Qué significa iterativo? Que cambia permanentemente. Nosotros le vamos a sacar una fotito y vamos a hacer un esquema, no le vamos a sacar una foto concreta, quiero decir, vamos a hacer un esquema de cómo está nuestro proyecto hoy. Pero este proyecto puede cambiar en el tiempo y puede ir mutando. Lo primero que tengo que poner para un proyecto canvas, que tiene nueve rectángulos en los cuales voy poniendo toda la información de mi proyecto, es la propuesta de valor. La propuesta de valor, ¿qué es, profe? Es qué tengo yo para ofrecer. Para ofrecer. ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Un producto, un servicio, una aplicación, una ONG? ¿Qué tengo yo para ofrecer? Yo tengo para ofrecer ropa para rehabilitar penitenciales a través de la confección de artículos de moda. Es confección de ropa en cárceles. Eso es lo que yo tengo para ofrecer. Confección de ropa en cárceles con internos. ¿Cómo? Perfecto. Recordemos que estamos trabajando sobre el modelo, estamos haciendo todos los ejemplos sobre uno de los proyectos que era Pietá, el que los reclusos hacen ropa de diseño. Entonces, el primer punto que hay que definir, acá, la propuesta de valor del proyecto que ustedes van a hacer. Lo que tengo para ofrecer, tengo para ofrecer ropa hecha en servicio penitencial y hecha en cárceles por reclusos que se están rehabilitando. Eso es lo que yo tengo para ofrecer. ¿A quién? Vamos al segmento de clientes, que puede ser también población destino. Segmento de clientes. A la derecha, segmento de clientes. Jóvenes modernos pueden llegar a ser, profe, segmento de clientes. Eso es relación con el cliente. Perdón, sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Muy bien, profe. Se le queda tildada la lápiz. Me lo tapan los videos, por eso. Ay, pobre profe. Bueno, entonces vamos a poner... Es difícil ser operador, eh. Es difícil ser operador. Espero que el próximo cuatrimestre a mí me asciendan y pase... Y pase a hablar un poco, porque esto de ser operador, terrible. Bien. Segmento de clientes. Lo que no se lo hace no sé. Bueno, yo tengo la propuesta de valor. Se la voy a ofrecer a alguien. ¿A quién? A una persona, a varias personas, a varios segmentos de personas, distintos públicos. ¿Cuál es mi segmento de público destinatario? ¿A quién va destinatario mi proyecto? En este caso, esta ropa va para dos segmentos. Para los jóvenes y los jóvenes modernos o modernas, que les gusta la ropa de onda, o para los adultos comprometidos socialmente, que les interese el trabajo social que hay detrás de esto. Bien. Los dos son mis dos clientes diferentes. Entonces, ahora voy a los canales. ¿Qué canales tenemos? Perfecto. El canal es con qué canal, de qué manera yo voy a llegar con mi propuesta de valor a mis distintos segmentos de clientes o población destinataria. Yo tengo los canales, las redes sociales, pusimos en este ejemplo, de Pietá, porque vamos a llegar a los jóvenes con redes sociales. Y a los adultos comprometidos socialmente, vamos a llegar con los negocios y con los negocios propios de la marca. Los negocios que tienen consignación y los negocios propios de la marca. También podría ser por publicidad común, como puede llegar a ser la televisión, la radio, los medios masivos de comunicación. Que los adultos los miran. Perfecto. Entonces, esto es qué, esto es qué tengo, qué, estos tres que están acá, quién, y vamos a estos tres que están acá, cómo. Perfecto, profe. Vamos al cómo ahora. Bueno, vamos al cómo. Pero quería explicar relaciones con los clientes, me parece, por los chicos. Sí. Vamos acá. Relaciones con los clientes. La relación con los clientes es cómo yo voy a captar a mis clientes para que ellos puedan seguir conmigo. Que no me compren una sola vez una alpargata o una remera y después no me compren más. Sino que continúen siendo clientes míos. O si son adultos comprometidos que continúen siendo, de alguna manera, parte de esta empresa. Fidelizar el cliente. Fidelizar el cliente. ¿Cómo lo voy a fidelizar? A los jóvenes les cambio la temporada todo el tiempo. Les cambio la ropa, la moda, les cambio la onda, les cambio los diseños, les cambio todo. Y a los adultos comprometidos les voy a dar descuentos por hacerlos socios. Les voy a hacer socios de esta campaña. Campaña Rehabilita a alguien a través de tu colaboración. Y con donaciones. Ahora sí, nos vamos entonces, una vez que vimos esto, a las actividades clave. Y vamos a ver entonces cómo puedo hacer las distintas actividades. Qué actividades tengo que hacer para poder hacer que todo esto se realice. Las actividades clave son capacitar a los internos, diseñar las alpargatas, diseñar el marketing, producir las alpargatas, comercializar esta ropa y alpargatas. Cómo hago cada una de las cosas, hago una lista, desde la menor hasta la mayor, qué es todo lo que tengo que hacer. Sí, convengamos que para los proyectos que van a analizar ustedes, nosotros necesitamos un pequeño mapa de todo esto. No hay que hacer todo un desarrollo pormenorizado de todas las actividades. Ustedes se tienen que centrar justamente en lo central, en lo importante, para que, bueno, lo pueda ver y pueda tener idea de qué estamos hablando, de qué proyecto estamos hablando. Está muy bien, en las principales, profe, en las principales. Está muy bien, está muy bien. Lo mismo que con el tema de los recursos, ustedes van a evaluar qué recursos necesitan. Bueno, en este caso, capacitadores, voy a necesitar diseñadores, máquinas para estampar, máquinas para cortar, máquinas para coser, obviamente los materiales. Te voy a necesitar un equipo de marketing, voy a necesitar armar la logística, la administración, y ahí ya está, ya iba cerrando. Bueno, después, ya analizar un poquito los socios clave. Bueno, ¿qué socios yo necesitaría para hacer esto? Puedo tener un capital inicial y a lo mejor no necesito socios, pero a lo mejor yo puedo hacer socio de esto a quienes son los que producen las telas y es parte de mi socio, o puedo hacer socios a una pequeña empresa de logística para que me haga toda la distribución, o me puedo hacer socio a alguien que ya tiene una franquicia de ropa, o tiene una franquicia de café y con los cafés también agregan la venta de esta ropa. Entonces, puedo tener de socios al servicio penitenciario para que aquellos que trabajen en este proyecto le den mejores condiciones dentro del servicio penitenciario, a la propia justicia para que pueda evaluar mejor a los internos. Bueno, esto es pensar, pensar, pensar cómo haríamos para armar. Entonces, actividades clave, los recursos, los socios, y después vamos a los dos que están abajo, y ahí estamos hablando de estructura de costos y fuentes de ingreso. Entonces, ¿qué costos tengo yo para hacer esto? Bueno, en este caso, todos los materiales, los insumos, el marketing, un costo inicial para las máquinas. A lo mejor las máquinas las puedo alquilar, o puedo subalquilar talleres, y son parte de socios míos, es decir, talleres que ya están confeccionando ropa para multimarca, y los puedo asociar. Bueno, tengo que tener en cuenta la administración de esto, los capacitadores, todos los que me manejan la cuestión de marketing y de redes. Entonces, voy a tener una estructura de costo. Esto también sirve si ustedes van a hacer algún proyecto para ustedes, para el barrio, para quien sea, siempre tener esta estructura de costo. Y por último, por último, se van a la última columna, y ahí van a trabajar con los ingresos. Bueno, ¿qué ingresos van a tener? Bueno, en este caso podemos tener ingresos por la venta, también podemos tener ingresos porque esto es parte de un plan modelo, y a lo mejor el Ministerio de Justicia quiere subsidiarlo, subsidiarlo, podemos tener ingresos indirectos porque el Ministerio de Desarrollo nos compra, por volúmenes importantes, este tipo de ropa, entonces lo podemos tener por ahí, podemos tener ingresos por el uso de redes, es decir, un montón de cosas. Entonces, pantallazo general, el Canvas a nosotros nos describe nuestro proyecto. Y ojo, esto no solamente, chicos, les sirve para este proyecto y esta materia, esto sirve para lo que sea. Si ustedes van a hacer algún emprendimiento en su barrio, en el sindicato, en una empresita, y van a ir a pedir un crédito, un préstamo, un subsidio, van a tener que hacer este modelo Canvas. Por eso nosotros se los pedimos. Y, les comento, en octubre vamos a participar de Rally Latinoamericano de Innovación. 70, 80 universidades de toda Latinoamérica durante 28 horas, sus estudiantes se juntan y arman grupos de trabajo para responder y resolver desafíos que se les da, más o menos como lo que hemos hecho nosotros. ¿Qué les piden para resolver ese desafío? Como productos entregables, dos cosas. El Canvas y el Picheo, que es lo que hemos subido hoy. Por eso es que es importante que ustedes puedan hacer esto, porque prácticamente para el proyecto final, lo primero que nosotros vamos a ir a ver es el Canvas, les aseguro. ¿Por qué? Y porque nos damos cuenta qué grado de desarrollo tiene, en función de las cosas que ponen ahí, qué grado de desarrollo tiene su proyecto. Bien, profe, no sé si quedó algo más. No, porque después del Canvas viene el Picheo, que lo van a ver hoy. ¿Le pasemos cómo se hace un Picheo? Me encantaría, profe. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que a nosotros nos gustaría escuchar cuando ustedes cuenten su proyecto. Profe, quiero decir algo. ¿Qué es lo que nos gustaría escuchar? Cuando nosotros hablamos de Picheo, hablamos de un discurso del proyecto. Esto es libre, chicos. No les podemos decir exactamente cómo queremos que se haga. Nosotros dejamos en la presentación de PowerPoint una manera muy emprendedora, de desarrollo emprendedor, cómo mostrar tu proyecto. Después trajimos una periodista, amiga del profesor, colega del profesor, de Estados Unidos, una gran politóloga, una maravilla de oradora, que nos dio unos consejos hermosos sobre cómo dar nuestro discurso. Y ahora vamos a ver a Alicia Roo, vamos a ver el video de esta locutora, que también nos va a dar otra manera de mostrar. Y mostramos otra también, un ascensor de Picheo español en la clase. ¿Por qué? Porque entre todas vamos a mostrar una manera de contar. En tres minutos, con mucho punch, elijan la que ustedes piensan que los representa mejor en su proyecto. Nosotros creemos que es la de la clase que está grabada. Pero elijan la que ustedes crean que los representa mejor y háganlo con total libertad y soltura. El tema es que esté bien contado y en poco tiempo. Sí. El tema sería, nosotros decimos tres minutos que es lo máximo. Ustedes pueden contarlo en un minuto y medio, con un target y un punch impresionante, donde es conciso, contundente. Pueden contarlo en tres minutos, que no se entiende nada. Pueden contarlo en dos minutos, muy bien. Entonces, esto es la duración. La duración la va a dar el contenido. En la clase que tuvimos con Marcelina Romero, nos contaba que en 30 segundos entran 70 palabras. Dice, en tres minutos uno puede contar una vida. Así que bueno, pero vamos. La idea sería encontrar un discurso similar al que vamos a pasar acá. Bueno, espere, profe, porque me tengo que pasar al puntero, si no, no me toma... Mientras tanto le contestamos a Santiago, que nos pregunta... ...de forma práctica, o dar a conocer un proyecto y convencer. Hoy te voy a contar cómo hacer un Elevator Pitch sugerente para vender cualquier idea. Y además te voy a dar un ejemplo concreto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy aquí para hablarte del Elevator Pitch. ¿Qué es un Elevator Pitch? Es un mensaje corto de aproximadamente un minuto de duración para que cuentes tu perfil profesional o tu proyecto de manera diferenciadora. A continuación te propongo una especie de guión para que lo escribas en primera persona del singular, que tiene siete pasos. Empezamos. Primer paso. Comienza con una afirmación sorprendente o una pregunta para llamar la atención. Segundo paso. Cuenta quién eres y qué haces aquí. Tercero. ¿Qué problemas o necesidades cubres? Cuarto. ¿Qué soluciones aportas? Quinto. ¿Qué beneficio principal obtiene la gente contigo? Sexto. ¿Por qué eres la persona adecuada o tu proyecto es el idóneo? Y séptimo. Termina siempre con una llamada a la acción final. Siguiendo este esquema, paso a paso, te voy a decir mi propio Elevator Pitch. A ver si te sirve de referencia. ¿Te pones nervioso o te sientes inseguro cuando tienes que hablar en público? ¿No sabes cómo empezar, qué decir ni cómo? Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Roo, comunicadora especializada en oratoria y preparo a profesionales para dar voz a sus ideas y proyectos de forma brillante. Enseño a personas que por su trabajo tienen que dar conferencias, charlas, clases o liderar reuniones, pero les falta preparación y la suficiente confianza para hacerlo. A través de cursos y clases particulares les aporto técnicas para que transmitan sus mensajes de forma clara, convincente y efectiva. Con estas herramientas mis alumnos ganan seguridad en sus presentaciones y además aprenden a captar la atención de su público y a cautivar en sus ponencias. Lo que hago es compartir con ellos los trucos de comunicación que he adquirido a lo largo de más de 14 años trabajando en televisión como presentadora, redactora y locutora. Si todo esto te parece interesante y quieres más información, te espero con los brazos abiertos en mi página web, aliciaroo.com. Ojalá estas pautas y este ejemplo concreto te resulten útiles. Te deseo mucho éxito con tu discurso de ascensor. Hasta la próxima. Bueno, perfecto. Profe, yo quiero ir con Alicia Roo. Sí, muy conciso, muy conciso. Claro, siempre con la pregunta al principio. Luego decir quién es, luego decir qué es lo que ofrece, la solución, cómo, cuáles son los beneficios. Y siempre dar el dato para que uno pueda contactarse. Pero bueno, ahí está, un discurso de un minuto y medio. Esto no alcanza dos minutos y es contundente. Contundente para las personas que, bueno, tienen problemas para comunicarse, para que vayan y la contraten. La verdad, bueno, esto es un poco lo que queremos. Fíjense de forma que fácil lo hizo. Entonces nosotros necesitamos que nos cuenten su proyecto, acompañados de imágenes, de algunas cosas que han hecho. Y ese sería el picheo de su proyecto. Quien llegue a hacer ese picheo más el proyecto que esté aprobado, bueno, alcanza el tan preciado bonus track de esta materia. Profe. Profe, estaba viendo los chats, por eso me quedé así. Sí, hay muchas preguntas. Y bueno, vamos a las preguntas del chat. A ver. Bueno, empezamos con Santiago, que dice si el documento que vamos a presentar, el picheo, va escrito. Sí, va escrito en el proyecto. Creo que es el punto 8, que ahí tienen que escribir el picheo y luego lo tienen que presentar. Acá dice el profe que usted no debe tener problemas para hablar en público. Qué divina. Me encantó ese mensaje. La quiero, te quiero, te quiero. Y cuente, ¿usted tiene problemas para hablar en público? Por supuesto, profe. Cuando di la charla para 600 mujeres emprendedoras en Hurlingham, terminé de darla, me tenía que poner una pastilla en la boca y no me entraba, me temblaba para todos lados. Vio que no siempre lo que uno trasunta es lo que uno representa. Siempre que la queremos hacer hablar en público, dice no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Acá porque no ve una pantalla nomás, se habla. Pero bueno. No, yo los veo a los chicos y a las chicas. Profe, ¿qué fiesta vamos a hacer cuando nos liberen y podamos ver a cada uno de estos chicos y chicas, señoras, señores? Fiesta temática, profe. Que tengamos, sí, 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 vamos a hacer la fiesta de innovación y creatividad. Fiesta creativa. Fiesta creativa. Bueno, llegamos con las preguntas. ¿El picheo va en un video dentro del trabajo o va en vivo por Zoom? No, no, el picheo, el picheo, el escribir el picheo está en el trabajo, pero luego el que acceda a un bonus track para nosotros, bonus track que significa coronar la materia, nos van a hacer ese picheo con un video y ese lo van a tener que presentar aparte. El día que nosotros les tomemos, van a pasarnos ese pitch, ese video, nos van a contar el proyecto y bueno, ahí ya vamos a terminar la materia. ¿O sea que el picheo con el PowerPoint van de la mano? Exactamente, van de la mano. Ok. En el PowerPoint van de la mano. Después les voy a pasar uno, al final les voy a pasar uno así lo pueden ver. Bueno, vamos a lo importante. Miren chicos, acá están todas las fechas que ustedes van a tener la posibilidad de rendir esta materia. ¿Qué es lo que van a tener que rendir? O sea, el que quiera rendir el lunes 6 de julio a las 17 horas, estamos tomando lunes y sábado. ¿Lunes por qué? Porque es el horario de la tutoría y sábado porque es el horario de esta materia. ¿Por qué pusimos a las 9 el sábado? Bueno, porque como son muchos, es probable que nosotros tengamos que estar varias horas tomando. Por eso lo pusimos a las 9 horas. Y los lunes hemos puesto a las 17 horas. Van a tener fechas para rendir este proyecto que nos van a terminar y nos van a enviar por el campus, no por otro lado, únicamente por el campus. Lunes 6 de julio, sábado 11 de julio, lunes 13 de julio y sábado 18 de julio. Luego viene una semana de receso. En nuestra universidad. Y al final aparece el examen integrador. Y el examen integrador nosotros lo dividimos en dos partes. Porque, nuevamente, porque son muchos. Vamos a tomar el lunes 27 de julio a las 17 horas. Y la última posibilidad que van a tener, sábado 1 de agosto a las 9. ¿Qué van a venir a rendir? Y van a venir siempre, en cada una de estas instancias, siempre lo que van a traer es su proyecto terminado. O sea, el proyecto van a elevarlo a través del campus, lo van a mandar. Si está ok y está aprobado, vienen y lo rinden. ¿Cómo lo vamos a rendir? Van a tener que rendirlo por este medio. Van a tener que habilitar sus cámaras. Nosotros iremos haciendo, a lo mejor, los tendremos a todos en el Zoom. Y los vamos invitando a una sala que automáticamente los pasamos. Les tomamos. Y así vamos haciendo con cada uno de los grupos. Tienen que estar presentes los dos, los tres integrantes de cada grupo. O la persona que va a rendir. Nosotros le tomamos. ¿Cómo le tomamos? Bueno, nos va a tener que contar qué hizo en su proyecto. Nosotros lo vamos a estar viendo y le haremos preguntas del Canvas. Cómo hizo el mapa mental. Cómo hizo el que tuvo en cuenta para la luz del problema. Para el mapa de empatía. Bueno, algunas cosas. Para que ustedes puedan demostrar que realmente esto lo maneja. Así, claro y sencillo. La fecha límite para entregar el proyecto. Fecha límite es el 8 de julio. Para que a nosotros nos permita corregir. Obviamente, el que venga a rendir el lunes 6 de julio. No pretenda rendir el 6 de julio. Y me entregó el proyecto el domingo 5 de julio. Entonces, eso por lo menos, el que va a rendir el lunes 6 de julio, mínimamente, que el jueves nos esté entregando el proyecto. Así lo podemos leer. Bien, entonces, esto sería el esquema para rendir la materia. Por eso es que llegó la hora de que empiecen a redondear, ya está cargada la última clase, que es el picheo. Entonces, es momento de empezar a cerrar el proyecto. Para eso es importante que puedan utilizar la tutoría del lunes. Eso es muy importante. La del sábado que viene, más que echar la café, probablemente también sea más que todo tutoría. Y de esa forma, bueno, empezamos a redondear lo que es el trabajo final. Aquellas personas que, entre las fechas del 18 y del 6 de julio, hayan rendido bien este trabajo, hayan entregado el test y nos hayan presentado un video con un picheo, y nosotros consideramos que cumple los objetivos, el examen integrador para esa persona es meramente administrativo. Nosotros ahí le vamos a cargar la promoción. Entonces, aquellas personas que durante estas fechas o no se presentaron o no fueron suficientes, entonces, lo que han presentado, van al examen integrador y ahí tendrán la posibilidad de poder promocionar esta materia. Quienes no hicieron o no llegaron a los objetivos acá y no llegaron a los objetivos en el examen integrador, nosotros lo que le vamos a dar es la regularidad de la materia, siempre y cuando nosotros verifiquemos que vieron las teorías, que presentaron un proyecto, por más que esté mal, lo presentaron, y que presentaron el autotest, bueno, a esas personas nosotros lo que le damos es la regularidad de la materia. ¿Qué significa? Bueno, significan que esos están habilitados para, en las mesas sucesivas, venir y rendir final. Bien, ustedes saben que, para rendir final, hoy la universidad tiene una restricción. Solamente pueden rendir final virtual aquellos que estén con el 80% de la carrera. O sea, los que están a punto de recibirse, nosotros le tomamos final. El próximo final es el lunes 3 de agosto. Puede ser que alguien no cumplió con todo lo anterior, porque se está por recibir y está dándole prioridad a otras materias. Bueno, vendrá el lunes 3 de agosto, le tomamos en final. ¿Qué tomamos en un final? El proyecto. El proyecto. Los que obtuvieron la regularidad, vamos a suponer que en octubre se levantan todas las restricciones y en noviembre hay mesa de final y quieren venir a rendir final. ¿Qué van a venir a rendir final? El proyecto. Traen su proyecto, lo van a contar y sobre eso nosotros les vamos a preguntar y eso es el final. ¿Por qué tomamos el proyecto? Porque un proyecto engloba todos los conceptos de la materia. Nosotros con eso ya es suficiente y que han alcanzado el objetivo. Bien. Profe, ¿usted tiene algo más para decir de esto? Estaba con un chat respondiendo, pero me di cuenta que estaba respondiendo a otra persona en privado, pobre. Y acá me preguntan si no le quedó claro a una persona si el picheo. Vamos a hablar del picheo claramente. El picheo va escrito en el proyecto y luego si van a hacer el bonus track con el cual van a pasar directamente a la promoción, es parte del bonus track. Es el guión del bonus track. Ese picheo. O sea, ustedes lo tienen por escrito en el proyecto y después es el material que van a utilizar para darle forma al bonus track al video. ¿Está bien, profe, lo que digo? Exactamente. Miren, les voy a mostrar el... Les voy a tener que mostrar el... ¡Qué bueno! Un ejemplo. No, lo que es el... No, de nada, por favor. Lo que es el proyecto... Sí, 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 sí. Mostremos un video. No, no, primero les voy a mostrar lo que es el proyecto. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Miren, acá van a poner el título de su proyecto, cómo se llama. Acá van a poner el nombre de los participantes. Descripción del proyecto. Copian y pegan. Si eligieron uno de los que le dimos nosotros, copian y pegan acá. Punto 2. ¿Qué mejora le hicieron a ese proyecto? Perfecto. Seguimos. Punto 3. ¿Cómo construyo el árbol de problemas? Miren, si cliquean acá, donde está la letra F, empiezan a escribir. Empiezan a escribir. Necesitan, porque quieren escribir mucho, cliquean esto y lo agrandan de acá. Miren. Sin ningún tipo... Lo mismo acá. Empiezan a escribir. Hacen el árbol de problemas. Perfecto. Tengo el árbol de problemas. Me voy al mapa mental. Empiezo a escribir. Acá pongo lo que sea. Vengo acá y pongo lo que sea. Así. Alguno no lo voy a utilizar. Cliqueo. Lo borré. Ya está. Vengo acá, borré esto. Lo borré. Así de simple, profe. Mire. Y construyo un mapa mental. Está bueno, está bueno. No voy a utilizar este que está acá. Este que está acá, el fondo. Uno que esté acá. Bueno, ahí. Vengo y lo borré. Perfecto. Bueno, se me corrió un poquito. Bien. Terminé con eso. Vengo al mapa de empatía. Al mapa de empatía. ¿Qué oye? Bueno, me coloco acá en el punto A y empiezo a escribir. ¿Sí? Perdón, ahí se me fue el mapa de empatía. Yo no pude editar ese cuadro, pero igual lo hice diferente con una tabla. Bueno, el destinatario, a mí no me está dejando entrar ahora porque estoy en el modo de pantalla, ¿no? Pero bueno, si no, hacen un rectángulo con cuatro, le ponen este título y empiezan directamente a escribir. Terminé con el modelo Canvas, con el mapa de empatía, voy al modelo Canvas. Lo mismo. Empiezo a escribir en el modelo. ¿Sí? Está todo listo para que puedan escribir. Empiezo a escribir en el modelo. Lo que acabamos de ver en el proyecto de Canvas. Punto 7. Acá no hay duda, chicos. Hay que leer lo que nosotros le estamos poniendo. Armamos el picheo del proyecto. En este espacio deberán armar el picheo y cómo contar el proyecto de manera sencilla, clara y contundente en tres minutos. Está clarísimo que es lo que hay que hacer. Bueno, bonus track del proyecto es armar una presentación para que incluya un picheo y un video, un PPT o lo que sea, lo suficientemente interesante para que podamos evaluarlo de una manera coherente. ¿Sí? Bien. Profe, ¿estamos bien con esto? Sí, 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 estamos bien. Hay, siguen preguntando, si igualmente, si presentamos el bonus track, igualmente tenemos que rendir de manera virtual, pregunta Claudia. Sí, 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 siempre hay que rendir, siempre hay que rendir de manera virtual. Sí, 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 siempre hay que rendir de manera consciente en Until nast segmento una nueva. Sí, sí, sí.